hola cómo están mis queridos amigos de Welty Realty soy tu broker local en toda la florida central Rodolfo Renwick y me encuentro en una casa hermosísima un palacio realmente ubicado en la ciudad de Orlando en la Weatherby una de las áreas más costosas y que ha tenido equity en estos últimos años es una casa impresionante por dentro quiero que la vean esta casa consta de cuatro habitaciones y de dos baños y medios y vamos a detallar cada uno de los acabados de los upgrades con los que cuenta esta casa de pronto voy a salirme del cuadrito para que ustedes puedan ver a la casa de mejor manera y de pronto voy a estar otra vez aquí enfocando observen el piso es una porcelana de 30 por 30 pulgadas gigantesca hermosa vean los acabados los revestimientos en las paredes esta es el área de la entrada hermosísima esta casa la verdad que el dueño tiene excelente gusto vamos a ver los rodapiés rodapiés altos voy a entrar por aquí de mano izquierda para que podamos ver las habitaciones y el baño nos conseguimos por aquí un baño que comparten las habitaciones que vamos a presentar en estos momentos salimos del baños salimos del baño y entramos a una de las habitaciones es un recorrido un poco largo pero es para que ustedes puedan ver la casa en toda su plenitud otra de las habitaciones y aquí abrimos ya la tercera habitación seguimos por aquí caminando ya vamos de nuevo la parte de la entrada esta es la puerta por donde ingresamos giro por aquí aquí nos conseguimos medio baño fantástico para las visitas medio baño para las visitas salimos de acá y ahora observen este estar esta sala es una belleza ojalá que se logre captar en cámara todos los detalles una pared revestida con espacato y una chimenea fantástica un espacio súper grande se los quiero volver a mostrar para que observen más o menos las dimensiones con respecto a los muebles esta es la entrada por donde veníamos las habitaciones a mano derecha y el medio baño a mano izquierda voy a girar por acá para que puedan ver la maravillosa la hermosísima cocina con una isla gigantesca de granito granito hermoso los gabinetes de madera gabinetes por toda la cocina van a tener todo el espacio para almacenar sus alimentos vamos a girar por acá y nos encontramos acá esa puerta nos conduce al estacionamiento el área de laundry la lavadora y la secadora no están incluidas en esta negociación pero se podría hablar con el dueño voy a girar y vamos a ver desde esta perspectiva la cocina y la isla sigo girando para que puedan apreciar allá que está la salita donde está la chimenea quiero que vean con detalle esta hermosa casa aquí giramos y nos conseguimos con el área del comedor que está cerca de la cocina y nuevamente una pared un espacato y un espejo super bien decorado observen las cornizas las lámparas aquí estamos en el área de start donde está el televisor vamos a girar por acá y aquí observamos el sofá aquí tenemos un escritorio antes de entrar a la habitación master por aquí nos venimos entramos a la habitación master y en estos momentos estamos en la habitación observen el espacio gigantesco de esta habitación ahí está la imagen de nuestro señor jesucristo que es el que provee todo nuestro señor jesús de nazaret jesús de la misericordia ahí bendiciendo este hogar y bendiciendo a ustedes quienes están viendo este video si quieren más información de esta casa que está en el área de orlando recuerden en la weatherby una de las áreas con mayor revalorización del área de orlando florida llámenos al 407 624 8019 y con gusto le daremos más información esto es un video descriptivo como que si ustedes estuvieran aquí conmigo a tiempo real caminando la casa sin maquillajes una casa prácticamente nueva del 2017 y con muchísimos upgrades ok giro por acá observamos el doble zinc de la habitación master ese soy yo como están que Dios me los bendiga y salimos por aquí de repente salgo del cuadro para que ustedes puedan ver mejor la casa y ahora salimos de la habitación master vemos la cocina gigantesca el área del comedor el sofá que casa tan linda realmente que es una casa preciosa voy a dirigirme a la parte del lanai para que ustedes puedan ver el lanai cubierto que tiene esta casa ahí está el techo en piso de concreto revestido protegido con el screen típico de aquí el área de la florida esta casa cuenta con fence y con vista al lago vamos a salir por acá que les parece la casa les gusta verdad que está hermosa aquí tiene una chimenea una chimenea el dueño de esta casa le ha puesto mucho amor el fence y por aquí vamos a ver que dejaron el espacio para que se observe el lago vean este lago maravilloso con el que cuenta esta casa linda 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 de verdad 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 aquí nos paramos desde otra perspectiva del área del patio un patio gigantesco si usted desea hacer una piscina aquí tiene todo el espacio disponible para construir una piscina es una casa nueva en el área de orlando del año 2017 recién construida y con muchísimos upgrades si usted quiere conocer esta casa que se encuentra en orlando florida en el área del weatherby que es una de las áreas con más revalorización aquí en la ciudad de orlando super ubicada ubicada por todas las vías de comunicación llámenos a Welty Realty tu broker local en toda la florida central al 407 624 8019 y con gusto les vamos a atender los voy a dejar con esta imagen preciosa de la casa y estamos a su orden llámenos que Dios los bendiga bye